Canal 6 TV No prestar dinero o alguna prenda son las acciones que se deben evitar en este 28 de diciembre Día de los santos inocentes ya que como reza la frase Inocente palomita que te dejaste engañar Sabiendo que en este día en nadie debes confiar Si no acataste las indicaciones anteriores Bien te pudiste convertir en un inocente Canal 6 salió a las calles y consultó con algunos ciudadanos Si sabían que se celebraba este día Aquí algunas de las respuestas de la gente Por ejemplo, la viva Cristina, ¿saben qué día es hoy? Este, sí, es miércoles ¿Y a ver? De los santos inocentes Los despistados que de dos no se hace uno ¿Saben qué día es hoy? 27, no 28 de diciembre ¿Y saben qué se mete, no? No, no Sería de los inocentes Ah, sí, sí, sí Y el que de plano aprovechó el momento de las cámaras y declaró su amor O el que dijo que le habían propuesto matrimonio Y que bueno, al final él solo quería casarse con doña María de Los Ángeles Este, sí, aquí la señora me propuso matrimonio Ah, caray ¿Y usted le creyó? ¿Le creyó? ¿Le creyó? ¿No? No, porque lo vi así como un, este... inseguro ¿Inseguro? Ajá, dijo que... Pero si hasta me arrodillé con usted, señora No es cierto Me propuso, no me propuso ¿Y ahora qué le va a decir? Le voy a decir que sí, a ver si me lo sostiene ¿Cuántos se los sosté? Ajá, ajá, ajá De repente que me voy a casar Y, este... ¿Uno se la van a creer los guerreros? ¿No? ¿No se la van a creer? Recuerden que el 28 de diciembre es día de los santos inocentes Y que al realizar su inocentada deben de decir la frase ¿Se acuerda de la frase cómo va? Este... Hoy 28 de diciembre... Ay, no, ya se me olvidó Ni idea de don Pedro Bueno, a ver, vamos con Cristina Ah, sí, palomita inocente Caíste Sí, ¿no? Caíste o algo así Bueno, no recuerdo, pero sí Y de Fernando y Jorge, bueno No se puede con ellos Ni para la frase ¿Se acuerdan cómo va la frase para este día? Ya después de que te presten el día 500 Linda... No, linda palomita, ¿no? ¿Qué más? Ay, ya eres el bueno No me acuerdo, no me acuerdo Y por último llegó Giselle Que ella tampoco se la supo ¿Se acuerda cómo va la frase? Sí, inocente palomita que te dejaste engañar Porque en el día de los inocentes Nos quedaron Y la frase dice Inocente palomita que te dejaste engañar Sabiendo que en este día En nadie debes confiar Al final esperamos que en este 28 de diciembre No hayan sido inocentes palomitas Con información de René Pacheco Reporto para Canal 6 Alfredo Cocolexi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!